Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 21 de enero, hoy recordamos a Santa Inés, una niña que se ofrece como mártir por Cristo, que quiere mostrar su fe. Ella, Inés, es como Cristo que se entrega, como el Cordero que se da para dar vida. Escuchemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios, en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, Es muy fácil caer en las trampas del legalismo, de las estructuras y de los trámites engorrosos. Nos quejamos que en nuestros trámites con frecuencia debemos encarar situaciones que nos causan fastidio por lo ridículo, por lo pesado de cada uno de esos pasos que se tienen que dar. Pero si preguntamos un poco la razón de cada uno de los trámites, encontraremos que fueron puestos por alguna razón y en su base tenían buena intención. Sin embargo, se vuelven obsoletos y se convierten en una carga. Así resulta también con muchas prescripciones de la ley judía. El sábado tenía una noble finalidad, una doble finalidad también. Por una parte, alabar a Dios, demostrando la libertad del hombre. Alabar a Dios no lo podía hacer libremente el esclavo. Pero por otra, también proporcionar un saludable y justo descanso que todo trabajador merece. Sin embargo, se van haciendo tan estrictas y tan absurdas las especificaciones del descanso sabático, que se convierten en cadenas, que más que liberar, atan. Y que más que proporcionar descanso, obstruyen la libertad. Jesús se muestra muy por encima de todas estas estructuras y nos enseña que lo más importante es la soberanía de Dios y la dignidad de las personas. No se ata a las prescripciones, pero tampoco las desprecia, pues tienen su fundamento. Resalta la base de toda prescripción y el espíritu de toda ley. Es más importante la dignidad de la persona. ¿Cuánto tendríamos que aprender en nuestros días, donde muchas veces las personas quedan reducidas a meros números, a papeles y a engranes dentro de una gran maquinaria? Pero nos olvidamos de las personas. No miramos el rostro ni el corazón que hay detrás de un número o de una tarjeta. Nos prendamos más de la era digital y estamos llenos de amigos cibernéticos, lejanos y anónimos. Pero olvidamos a las personas concretas que viven junto a nosotros. Tenemos que aprender de Jesús y buscar el trato directo, amable y atento a cada persona. Debemos mirar más allá de las estructuras y atender a quien está necesitado. Debemos liberar y liberarnos de estructuras que atan y denigran a las personas. Cada uno tiene la dignidad de hijo de Dios y cada uno merece todo el respeto y atención. Que el Señor este día te conceda esa verdadera libertad y verdadera alegría.